Ya lo que mi gente en el video de hoy les estaré mostrando como es tener un ganso de mascota Bueno mi gente yo todavía se pueden estar dando cuenta lo difícil que es tener un ganso de mascota Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Youtube Solo funciona Va a ser difícil miren porque el ganso solo entiende a mi mamá Miren mi mamá lo llama y él viene, yo lo llamo y él no viene Adiós mami Ya todos pueden ver esto va a ser difícil Vamos con el video Vamos con el video Bueno mi gente, vamos a ver Bueno mi gente, vamos a ver Ya, 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 ya Bueno mi gente, vamos a ver Bueno mi gente, vamos a ver Bueno mi gente, vamos a ver Bueno mi gente, como yo te lo pudieron ver Solo se pudo estar quieto dándole comida Miren ahora como está Miren, ahí si se está quieto Bueno mi gente, ya yo le di comida Como a los ganso les gusta el agua yo voy a bañarlo Mi gente, pero antes de bañarlo Como yo le di comida hay que darle agua de bebé Vamos a darle agua primero Ay esto si pesa Yo se lo voy a poner aquí Ahí Ustedes verán, miren donde está Cuando yo me vaya Él viene solo y se bebe su agua Ustedes verán Miren lo ahí mi gente Lo que yo le dije Desde que él me vio que yo me fui De una vez se fue a beberse su agua Miren, miren, miren A él le gusta bañarse Miren, miren, miren Desde que él me ve Él como que me tiene vergüenza A mí Miren, miren, miren Ya ustedes pueden saber Lo que les gusta el agua Miren, con el agua de bebé Se está bañando Miren, miren, miren Ahora yo lo voy a bañar Porque a él le gusta mucho el agua Ahora miren cuando yo me acerco Miren, miren, miren Miren cuando yo me acerco Como se va Él como que me tiene vergüenza Miren, miren, miren Se va Desde que yo veo Y me acerco Pero si lo he comido Ustedes vieron como está bonita Miren, miren como él está ahí yo lo dejé en el sol un buen rato y miren como está ahí ahora está feliz miren cuando yo muevo en la colita que está feliz miren 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 bueno mi gente ustedes se pueden estar dando cuenta lo difícil que es tener un ganso de mascota ustedes ven que yo trato de agarrarlo ese me manda pero ya yo sé cómo manipularlo con comida él se deja agarrar con comida y ustedes vieron yo le di comida lo bañé ahora yo lo voy a sacar pasear pero aquí mismo en la casa porque si lo saco para la calle es un lío hablamos ahora y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, mi gente, yo voy a dejar el video hasta aquí. Ya ustedes vieron todo lo que yo hice con el ganso. El ganso se inquieta, pero al final se puso. Ustedes vieron, como yo lo dejé ahí en el lago. Ya ustedes saben, mi gente, ustedes tienen que dejarme en los comentarios qué video ustedes quieren que yo haga para el próximo. Yo hago lo que ustedes me digan. Ya tú sabes, nos vemos en la próxima.